¡Hola a todos! ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente aquí en nuestra fanpage Marco Antonio Chile. Como siempre, es un agrado para mí poder acompañarlos a través de esta página semana a semana y poder compartir con ustedes lo mejor en información y contenidos de valor que sin lugar a dudas serán de gran ayuda para todos y cada uno de ustedes. Permítanme unos momentos, voy a hacer el ritual acostumbrado de cada semana, poder compartir este post en otros lugares, en otras plataformas para que también nos puedan seguir y para que puedan también nuestros amigos poder seguir todo lo que vamos a aprender el día de hoy aquí en nuestra transmisión. Recordarles que ustedes también pueden invitar a otros amigos para que también sean parte de la transmisión que vamos a tener en contados minutos y recordarles que cada semana, que cada semana, cada martes a las 6 y 30 de la tarde tenemos una cita para poder aprender algo nuevo y mucho más con respecto a lo que tiene que ver el fortalecimiento de las tecnologías y de todas aquellas cosas que sin lugar a duda serán de gran ayuda para todos y cada uno de ustedes. Recordarles de igual manera que también cada día pueden encontrar post de valor y muchos contenidos que se dan de gran ayuda para ustedes y que pueden aplicar en cada una de las actividades que desarrollen. Muy bien, ya hemos compartido nuevamente la disculpa de vida por estar con este aparatito en estos momentos que nos conectamos con ustedes. Y nuevamente reciban una cordial bienvenida para este servidor, su amigo Marco Antonio Chile. Es un agrado poder estar junto a ustedes una semana más para poder compartir conocimientos de valor y que sin lugar a duda serán de gran ayuda para todos y cada uno de ustedes en las actividades que realicen. Bueno, la semana anterior habíamos compartido con ustedes una herramienta muy importante, muy valiosa y que es totalmente de gran utilidad para las personas que nos dedicamos a las actividades de diseño gráfico. Y era precisamente la pluma en este programa, en esta aplicación bastante grande, bastante importante y muy reconocida a nivel mundial como es Adobe Illustrator. Pues bien, hubieron precisamente algunas personas que por interno nos hacían saber, bueno, está bien, perfecto aprender cómo manejar la pluma y cómo poder desarrollarse dentro de Adobe Illustrator, pero resulta que la gran mayoría de nosotros, muchos de nosotros, decían ellos en mensaje interno, no sabemos cómo manejar Adobe Illustrator. En el peor de los casos, chochera, en el peor de los casos, ni siquiera tenemos instalado Adobe Illustrator. Y tienen toda la razón, ¿no? Adobe Illustrator es obviamente una aplicación muy buena, pero a la cual no todos pueden acceder de la forma que se esperaría, ¿no? No es como Windows, no es como Mac, no es como Linux, no es como Android, que se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo esos equipos. En el caso de Adobe Illustrator es obviamente muy poco el poder encontrar esa aplicación instalada en los computadores. Así que, el día de hoy, y en vista de esa realidad que enfrentan mis queridos amigos, vamos a compartirles cómo poder hacer diseños en cuestión de minutos, de una forma bastante rápida, de una forma bastante sencilla, gracias a una aplicación online que se encuentra al alcance de todos y que no les va a costar más de 2, 3, 4, 5 minutos, dependiendo de su creatividad, él puede realizar diseños bastante atractivos, diseños bastante lindos, bastante llamativos y que, sin lugar a duda, llamarán la atención de todos los que vean sus imágenes. Estamos hablando precisamente de Canva. Canva es un programa bastante... es una aplicación en línea bastante interesante, ya la están viendo en pantalla. Canva es una aplicación bastante completa, a mi parecer, que permite precisamente el desarrollar posts bastante interesantes. De hecho, yo tengo que admitir, he realizado muchos posts cuando he estado con la premura del tiempo, con el tiempo corriendo, he podido realizar algunos posts, algunas imágenes bastante interesantes con esta herramienta, con Canva, que obviamente no solicitan mayor recurso, no te exigen demasiado para poder realizar tus imágenes y que lo puedes hacer en cuestión de minutos. ¿Cómo trabajas con Canva? Pues bueno, es sumamente fácil, es sumamente sencillo. Si quieres tomar apuntes, puedes tomar apuntes, si no, simplemente cuando termine el video lo puedes volver a ver, lo puedes reprisar, sea que debes ver al muchacho guapo que está conduciendo esta transmisión en vivo, o si no, netamente por asuntos educativos, puedes volver a ver el video y de esa manera puedes ver cómo manejar Canva. Cualquiera sea la situación, lo importante es que el video está ahí disponible para que tú lo puedas visualizar. Y bien, hay que ponerle un poquito de risa, un poquito de salsa a la tarde, sin lugar a dudas, ¿no? Y bueno, lo importante es aprender y divertirse también. De Canvas, Canva funciona de la siguiente manera. Vamos a ir a Canva directamente y aquí en la pantalla inicial de Canva, nosotros vamos a ingresar poniendo canva.com, www.canva.com y vamos, cuando ya se cargue la página, a encontrarnos con esta ventana. En esta ventana, directamente, si ustedes ponen aquí en este cuadrito de búsqueda, le voy a dar algunas sugerencias, si es que ya han realizado anteriormente algún diseño, le voy a dar algunas sugerencias para que ustedes puedan realizar una imagen de acuerdo al tamaño oficial de los posts, que es lo que aceptan las plataformas a nivel mundial. En este caso, post para Instagram y su medida, 1080x1080, es un cuadrado. Post para Facebook, de 940x788 pixeles, si van a realizar un póster con esa medida. Una portada para Facebook, con esta medida que se encuentra acá, 820x312 pixeles, o algún nuevo tipo, por 500x500 pixeles. Adicional de ello, cuando ustedes ven acá abajo, donde dice crear un diseño, Canva les permite a ustedes poder acceder de forma directa a cualquiera de estas posibilidades de creatividad que ofrece la plataforma. Sea un post para Instagram, una tarjeta, post para Facebook, redes sociales, presentación, póster, portada de Facebook, flyer, banner para blog, encabezado para correo electrónico, en fin. Todo lo que ustedes van a encontrar acá y que sin lugar a dudas, les va a dar un buen momento de diversión y creatividad, lo pueden encontrar en Canva. Nosotros vamos a realizar, nosotros vamos a realizar un post para Instagram, ¿ok? Un post para Instagram, vamos a ir acá. Y Canva ya tiene algunos presets, tiene algunos, eh, algunas plantillas, algunas imágenes, eh, por defecto, a las cuales ustedes solamente pueden hacer pequeñas modificaciones. ¿Cuáles son esas pequeñas modificaciones? Vamos a coger uno, para que ustedes puedan ver cuáles son esas modificaciones que puedan realizar con Canva. Por ejemplo, se encuentra esta imagen acá de estos limones, tal parece, sí, son limones, parecían naranja, pero ya viéndolos de cerca, indudablemente son limones. Estos limones que se encuentran acá. Entonces, ustedes pueden hacer algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, empezando con el fondo, si ustedes seleccionan el fondo, la imagen, tienen la oportunidad de poderle aplicar algunos filtros, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo aplicar un filtro retro y se va a quedar de ese color, puedo subir, o bajar la intensidad del filtro. Nórdico, Wismi, Winsical, Selfie, cualquiera de los que ustedes seleccionen acá o simplemente lo dejan en ninguno y Canva se queda ahí sin que haya modificado la imagen de ninguna manera. Pueden ajustar también esa imagen, le pueden bajar el brillo, le pueden subir el brillo, subir el contraste, hacer todo lo que ustedes deseen de acuerdo a lo que necesiten. O si no, si desean recortarla, si van aquí a recortar, pueden ir a la izquierda, pueden ir a la derecha, como ustedes gusten, hacen el recorte o simplemente cancelan el recorte tal como lo necesitan. Y si acaso desean ponerle esa imagen en el mundo al revés, como muchos de nosotros, por cierto, nos tiran el mundo al revés, simplemente seleccionan la imagen, presionan girar y si giran horizontalmente, muy bien, giro de forma horizontal nuestra imagen y si es girar verticalmente, le hemos puesto el mundo de cabeza a esa imagen y son algunas de las maravillas que les permite hacer Canva para aquellos que simple y sencillamente no sepan diseñar, pero de una u otra manera desean hacer algo interesante, algo bastante agrativo, algo bastante llamativo para poder postear en sus redes sociales. Muy bien. ¿Qué más nos permite hacer Canva? Pues bien, Canva, ¿qué más nos permite hacer? Vamos a ver. Puedo también modificar los textos. Puedo, por ejemplo, dar doble clic acá y puedo seleccionar algún otro tipo de fuente, otro tipo de letra. Me puedo trasladar, por ejemplo, a ver, voy a seleccionar Lemon Squizzy, voy a seleccionar este formato, Adumu, y, como pueden ver, cambio mi tipo de fuente. Puedo jugar con el tamaño de ella, puedo ponerla más grande, puedo ponerla más pequeñita, dependiendo de lo que yo necesite. Puedo cambiarle su color, por ejemplo, voy a poner de este color, el azul, o puedo ir ahí, dependiendo de lo que yo necesite, puedo ir jugando y puedo ir modificando el color de las letras. Aquí, por ejemplo, también, si yo selecciono esta, puedo coger, puedo cambiar su color, ¿cierto? O cambiar simplemente el tipo de fuente a alguna de las otras que se encuentran dentro de la biblioteca de fuentes en Canva. ¿Qué más me permite hacer esta herramienta? Pues bien, aquí simplemente, si yo quiero trabajar sobre una plantilla pre-inseñada de las que me tiene Canva, yo puedo poner, por ejemplo, Festival del Limón. Vamos a inventarnos eso, Festival del Limón. No creo que aquí en Ecuador haya un Festival del Limón, pero prometo que cuando sea presidente voy a instaurar un Festival del Limón para que el limón también pueda recibir un homenaje por ese delicioso sabor que nos da a las comidas y muy especialmente al ceviche, por cierto. Vamos a poner acá frescos y orgánicos. Vamos a poner aquí frescos y orgánicos y, por ejemplo, acá podemos poner algo, nos podemos inventar, inventar, a elfestivaldelimón.com Muy bien. Y con esta herramienta con Canva, simplemente, la imagen que yo desea ahora guardar en mi computador, doy clic aquí donde dice descargar, puedo elegir cualquiera de los formatos que me dé aquí, si yo lo deseo como PNG, una imagen de alta calidad, especialmente para web y para redes sociales, puedo seleccionar esa. Si es una imagen estándar que va a estar en redes sociales pero que no necesite de mayor calidad, puedo seleccionar JPG. PDF estándar si se trata de un documento que voy a imprimir, puedo seleccionar el estándar, si es que el estándar lo voy a poner como un archivo descargable en una página web o en algún sitio en línea y PDF para impresión si es que yo voy a imprimir ese documento. Y en la versión plus, en la versión de paga de Canva, ustedes pueden elegir también la animación como MP4 o como GIF, pueden hacer un video animado o GIF que es una de las nuevas opciones que brinda esta herramienta llamada Canva. Vamos a suponer que se eligió que sea PNG, le voy a poner descargar, se está descargando mi diseño y me manda ahí una frase inspiradora Canva, ¿ok? Y una vez que ya se encuentra mi imagen, doy click y como pueden ver ya se encuentra la imagen lista para poder visualizar y para poder disfrutar del diseño que he realizado en mi equipo. Es sumamente fácil, sumamente sencillo el poder utilizar Canva, una herramienta que no exige mucho, una herramienta que como lo he dicho desde el principio, sumamente amigable para aquellos que tengan desconocimiento profundo de diseño gráfico y que por ejemplo se les haga difícil o se les haga un rompecabezas manejar Photoshop, manejar Illustrator, manejar Corel, todos aquellos programas de diseño gráfico que son utilizados por los profesionales. Canva que puede solucionar en cierta manera la vida para que ustedes puedan realizar estos diseños fáciles y sencillos en cuestión de minutos y de alguna u otra manera puedan fortalecer lo que ustedes ofrecen a través de sus sitios en línea. Ahora, en Canva no es que solamente se encuentran estas plantillas personalizadas o predeterminadas, más bien plantillas predeterminadas que se encuentran dentro de la plataforma. Yo también puedo armar mis propias plantillas, puedo armar mis propios diseños y para ello ya precisamente tengo que recurrir a mi amiga creatividad para que me ayude a desarrollar una imagen personalizada, atractiva y que identifique mi trabajo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo adicionalmente las plantillas y de las opciones que me brinda Canva, tengo también la posibilidad de ir a dimensiones personalizadas. En dimensiones personalizadas, por ejemplo, yo puedo poner la medida que necesito o simplemente si quiero trabajar sobre una medida oficial, yo puedo poner post para Instagram. y si selecciono post para Instagram, como ustedes pueden ver, mi mesa de trabajo, vamos a decirlo así, mi lienzo, mi mesa de trabajo, como ustedes gustan decirlo, aparece totalmente en blanco. Muy bien. Ya que lo tengo aquí en blanco, Canva me da también la posibilidad de poder acceder a estos elementos, un recurso bastante vital, bastante importante como son las fotos, muchas de ellas gratuitas, por cierto, permítanme decirles de que muchas de estas fotografías son gratuitas, hay otras que son de paga, que obviamente no te costarán más de un dólar, dos dólares, cinco dólares si es una imagen ya de una calidad mucho mayor, dependiendo también de lo que tú quieras hacer con Canva, pero son precios bastante cómodos, bastante accesibles, que se pueden cancelar con una cuenta de PayPal o que se pueden cancelar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ya se puede cancelar en Ecuador de forma electrónica con tarjeta de crédito también, así que puedo ayudar muchísimo para ello, puedo seleccionar por ejemplo aquí cualquiera de estas imágenes o también que puedo agregar a mi lienzo, puedo agregar a mi lienzo otros elementos, por ejemplo, algunos de los que se encuentran acá, puedo elegir una cuadrícula, por ejemplo, la cuadrícula me puede ayudar a mí a seleccionar las áreas, seleccionar los lugares que voy a utilizar en mi diseño, por ejemplo, digamos que lo voy a partir a mi diseño en tres partes, tomando en cuenta de que voy a hacer un anuncio y por ende divido mi pantalla o divido mi cuadrícula en tres partes, entonces, yo puedo seleccionar ello, las cuadrículas, o si no, también, entre otros elementos, yo podría seleccionar, por ejemplo, diagramas, seleccionar marcos, marcos, no marcos, sino marcos, puedo seleccionar alguna de estas ilustraciones que se encuentran acá, íconos, logos de las redes sociales, otros elementos más ahí que yo puedo agregar y que pueda ser parte de mi diseño gráfico, también, puedo agregar texto y Canva me da aquí algunas, algunas plantillas o algunas muestras de texto que puedo utilizar, puedo seleccionar cualquiera de ellas y ubicarlas acá, puedo también seleccionar un fondo, cualquiera de estas imágenes para que vaya como fondo dentro de mi diseño, o también, si tengo archivos subidos, puedo seleccionar alguno de los archivos que haya subido, entonces, por ejemplo, aquí yo tengo archivos que he subido, los puedo coger y ubicar dentro de Canva, o, si tengo por ese caso carpetas, entonces aquí, yo puedo tener, por ejemplo, carpetas de fotografías o de otros elementos, cosas que haya comprado en línea o cosas que tenga ahí disponibles, o si tengo acceso a otros servicios, como por ejemplo, conectar mi cuenta de Facebook o de Instagram directamente a la plataforma de Canva para hacer uso de todos los elementos y de las imágenes que yo tenga ahí en mis cuentas de redes sociales. vamos a, en estos siguientes minutos, así rápidamente, como flash, como avión, súper rápido, vamos a hacer un diseño utilizando esas tres cuadrículas que hemos puesto en la pantalla, que ustedes vieron ahí, están esas tres cuadrículas, hay un cuadro grande, hay un cuadrito más pequeñito y un rectángulo que nos acompaña en esta noche, son las tres divisiones, las tres cuadrículas que se encuentran dentro de este diseño relámpago que vamos a realizar la noche de hoy. Muy bien, entonces voy a ir a fotos y en fotos voy a poner este cactus, me pareció muy bonito, muy romántico, muy sentimental, así que voy a poner aquí este cactus, pongo ahí el cactus y voy a poner acá en el otro lado, en archivos subidos, voy a tomar mi logotipo, voy a tomar este logo, lo voy a poner aquí, esto es importante, si acaso no ingresa mi imagen, yo puedo por ejemplo recortarla o ampliarla, en este caso queda muy grande, así que voy a tener que buscar otra imagen que se pueda adaptar ahí, esta me parece perfectamente bien, entonces yo voy a dar doble clic, si la quiero más grande, la hago más grande, quiero más pequeño, la hago más pequeño, doy clic en hacer recorte y se encuentra mi logotipo ahí, muy bien, y vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, a ver, busquemos, a ver, esta imagen me parece simpática, vamos a ponerla acá en esta otra cuadrícula, de igual manera, muy bien, hacer recorte, perfecto, se acuerdan ustedes que si yo seleccionaba una imagen, acá me aparecían algunas opciones, por ejemplo, filtro, ajustar, recortar, en fin, todas estas cosas acá, voy a ponerle a la imagen del cactus, voy a ponerle un efecto de viñeta, para que se le vean esos gordecitos difuminados, muy bien, que lo ven ahí, ese gordecito de cactus, un poquito de X-Pro, para que tome así como, esa imagen media peliculesca, que se la vea así simpática, se la vea linda, se lo vea bastante llamativo, voy a dejar en limpio, ahí voy a dejar en limpio el lienzo, para que todos lo puedan ver bien, aparte de eso, si ustedes quieren, pueden poner un poquito de desenfoque a la imagen, un poquito, no te vayas chochera, ahí, muy bien, ahí quédate, muy bien, un poquito de desenfoque, vamos a poner ahí, un 3, ok, quédate, quédate, un 3, puedo jugar, por ejemplo, con el matiz, un poquito más verde, un poquito más amarillo, más cálido, en fin, dependiendo de lo que ustedes deseen, un poquito más de color, un poquito menos de color, se puede jugar de mil maneras con esta herramienta, para que, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, puedan tener ese atractivo, la imagen que ustedes están creando, yo voy a dejarla, a mí me parece que está perfecto ahí, así que lo voy a dejar ahí, no le voy a meter más cosas, y aquí abajo, vamos a aprovechar este espacio, para que junto a esa imagen, pongamos también un texto, a ver, qué texto y qué modelo podemos poner, vamos a ver, tenemos todos estos que se encuentran aquí, que son casi, casi los clásicos, que ustedes y yo conocemos, y también, podemos ver, otras opciones más de texto, que, nos ofrece, Canva, a todos los usuarios, de esta plataforma, ¿ok? Bueno, hay muchas, en verdad, hay muchísimas, yo creo que de hecho, si sigo bajando, y bajando, y bajando, y bajando, y bajando, llegaremos a la otra semana, no me bañaré por varios días, y estaré obviamente, bueno, será un viaje largo, ¿no? para poder encontrar, estas imágenes, en fin, y poder ubicar la correta, vamos a poner aquí, esta, vamos a poner esta, ok, vamos a poner, ok, ahí lo tengo, Gil and Kiss, besos y abrazos, y aquí, voy a reducirlo, voy a reducirlo acá, ¿cierto? y voy, a ubicarlo acá, dependiendo, de, los colores que tenga de fondo, y dependiendo, de cómo vaya a ser, mi diseño, voy a seleccionar, por ejemplo, esto de acá, y lo voy a poner, de color amarillo, puede ser un poquito, más fuerte el color, puede ser un poco de matiz, veamos, esto me parece, casi, 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 en fin, nos vamos a complicar la vida, lo vamos a poner simple, sencillamente, rojo, muy bien, ahí está el color rojo, y acá abajo, voy a dejar de negro, me parece una buena combinación, rojo-negro, y aquí, puedo jugar, con qué color, blanco, sí, 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 vamos a poner, no se ve tan mal, seguramente vamos a subir un poquito, vamos a ver, en todo caso, vamos a ponerlo, a la derecha, al centro, muy guay, me gustó, ahí a la derecha, muy bien, vamos a ponerlo ahí, correcto, y, es un diseño, rápido, por cuestión del tiempo, obviamente, ustedes lo pueden seguir practicando, y pueden seguir desarrollando, con esta herramienta, pero, de una u otra manera, hemos podido ver, cómo Canva, nos puede ayudar, a realizar cosas, bastante interesantes, en cuestión de minutos, que es lo más importante, sobre todo, para aquellos, que no tengan un conocimiento profundo, de diseño gráfico, y que también, estén, queriendo correr, contra el tiempo, estén apurados, estén ahí, queriendo ganar, brevedad, en sus actividades, en el tiempo, que tienen disponible, pues Canva, les puede ayudar, a realizar, diseños, atractivos, y rápidos, en cuestión de minutos, así que los invito, para que puedan seguir, practicando, y, realizando sus diseños, con Canva, y de esa manera, poder tener, un aliado perfecto, al momento, de realizar, sus propias imágenes, y diseños, para redes sociales, o para páginas web, realmente, no es muy complicado, y de hecho, ya, la plataforma, mismo, te va dando, algunas pautas, algunas ayudas, si es que tú quieres, poder realizar, un diseño, bastante gráfico, bastante rápido, los diseños, son gráficos, obviamente, ¿qué pasó, Chachera? Bueno, si quieres un diseño rápido, obviamente, puedes acceder a Canva, para que Canva sea tu aliado, perfecto, y puedas, realizarlo, sin ningún problema, Canva, les permite, como les había dicho, el realizar, post, para muchas plataformas, por ejemplo, Instagram, hacer tarjetas, post para Facebook, redes sociales, presentaciones, póster, en fin, la creatividad, se queda corta, y de hecho, puede desarrollarse, ampliamente, con la ayuda, de estas herramientas, que se encuentran, ahora disponibles, para todos, y cada uno, de nosotros, así que los invito, a que utilicen Canva, recuerden, acceder a ella, a través de, www.canva.com, y de esa manera, ustedes, podrán, realizar, de forma, fácil y sencilla, sus diseños, en cuestión, de minutos, para mí, ha sido, como siempre, un agrado, semana a semana, poder contar, con ustedes, con su compañía, a través, de mi fanpage, Marco Antonio Chile, espero encontrarlos, el próximo martes, así que, recuerden, a las 6 y 30 de la tarde, tenemos una cita, a través, de esta plataforma, virtual, para poder seguir, aprendiendo, y conociendo más, sobre la tecnología, y sobre aquellas herramientas, que siempre, nos dan un contenido, y soluciones, que es lo más importante, al momento, de nosotros, requerir ayuda, de alguna forma, ahí están mis redes sociales, pueden seguirme, a través de ellas, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ahí pueden estar, ustedes, conectados conmigo, y de esa manera, realizar sus consultas, sus preguntas, o acceder, a todos los otros materiales, y contenidos, que diariamente, estoy compartiendo, a través de ella, les envío, un abrazo, inmenso, que tengan una excelente noche, y un excelente resto, de semana, pasenla muy bien, portense bien, y recuerden, poder ayudar, a las demás personas, en cada momento, que les sea disponible, el acero, bendiciones a todos, ha sido un agrado, para mí, poder acompañarlos, que tengan, una linda semana, el acero, Gracias.